Hola, buen día. Mi nombre es Liz Caterinio Campos, soy enfermera, verificadora de las condiciones de habilitación en salud. El día de hoy les voy a hablar de algo muy importante, es de la política de no reuso. En Proteger IPS contamos con la política de no reuso que la reglamenta la resolución 486 de 2003. ¿Qué nos dice esta política? Nos dice que todos los dispositivos médicos que se utilizan en la IPS, como lo son los guantes, las sábanas, las torundas, los bajalenguas, no se rehusan, debido a que estudios del Centro de Diagnóstico de Infecciones a nivel mundial ha demostrado que estos dispositivos médicos son grandes transmisores de varias infecciones. Estos dispositivos médicos se clasifican en críticos, semicríticos y no críticos. Los que no son críticos o son semicríticos se pueden reutilizar mediante procesos de esterilización y desinfección de alto nivel. Los que son críticos, Proteger IPS ha implementado la política y está establecida en todas las sedes, donde nosotros garantizamos a todos nuestros usuarios que no reutilizamos ni las torundas, ni los algodones, ni las sábanas, ni los guantes, ni los bajalenguas. Esto era todo lo que les quería decir el día de hoy. Los invito por favor a ver este video y a realizar la evaluación al finalizar el mismo. Gracias. Gracias.